Como vemos, no saben como vemos, no saben que yo no juego No saben como vemos, no saben que yo no juego Ya le cambiamos el juego, eso no es nada nuevo Prendo por los que se fueron, brindo por los que seremos Aunque no tenga consuelo, par de tragos al suelo Tengo tragos al suelo, por los que seremos Por los que se fueron, y no cuesta luego Me ven desde el cielo, como vivo en duelo No es nada nuevo, dicen sigue bien Tengo el don, tengo el don Me toca aguantar la presión, la presión No saben todo lo que pase, yo que vano El Beethoven de mi generación, ese soy yo Lo peor de todo, es que por más que tengo Por más que logro mis sueños No me llenan nada Pero aún así, soy el Beethoven de mi generación Por eso nunca paro Flair Somos los pilares del movimiento Ahora ha llegado nuestro momento Pongo a sonar el piano a mi tempo No sirve todo eso y flavor 45 with extendo Por si se pone tenso Arreglo, no resuelvo Tu bestia me estoy riendo No saben como vemos, no saben que yo no juego Ya le cambiamos el juego Eso no es nada nuevo Prendo por los que se fueron, brindo por los que seremos Aunque no tenga consuelo, par de tragos al suelo Tragos al suelo Por lo que seremos Por los que se fueron Y no puedo hasta luego Me ven desde el cielo Como vivo en duelo No es nada nuevo Dicen ching Algo por dentro y ya me dice sigue Está escrito que tú lo consigues Estuve mal por los miles Ahora en el mundo me escuchan miles Los monos y las hoes me persiguen Los monos y las hoes me persiguen Si me ven es normal que se giren Si me ven es normal que se giren Somos los pilares del movimiento Ahora ha llegado nuestro momento Pongo a sonar el piano a mi tempo Nos sirve toails soy flake no sirve sin flake no sirve toails soy flake no sirve sin flake wow Yeah, yeah, yeah Somos los pilares del movimiento Ahora ha llegado nuestro momento Pongo a sonar el piano a mi tempo No se ve, todavía soy flare, wow 45 with extendo Por si se pone tenso Arreglo, no resuelvo Tú ves que me estás riendo